¿Qué? ¿Dos veces? ¡Ah! No vale chantaje. No vale chantaje emocional. ¿Dos veces, vale? ¿Dos veces no? Yo lo pasé con pensar dos veces. ¿Vale? ¿Tienes mucho quejado? ¿Qué te digo yo? ¿Quién es? ¿Tienes pecado estar con pensar dos veces? Por arriba, por arriba. Deja de grabarme en la frente, tío.